Aquí con Demis, Epic, Happy, Andrew y I'm Alejandro Guillo Yo te esperaré, no importa lo que pase Yo aquí estaré, siempre para cuidarte Yo te esperaré, si quieres por mil años Solo para que me dejes amarte Yo te esperaré, no importa lo que pase Yo aquí estaré, siempre para cuidarte Yo te esperaré, si quieres por mil años Solo para que me dejes amarte Yo te esperaré, y quiero que lo sepas Que como tú ninguna, al verte me hace sentir Tantas emociones, el problema es ese tipo a tu lado Yo sé que no lo quieres, que no eres feliz con él Pero ten algo en mente, que yo te esperaré Todo el tiempo del mundo Ya que mi amor es sincero y profundo Yo estaré aquí, disponible para ti Yo estaré Mientras el tiempo transcurre El sentimiento es el mismo y nunca va a cambiar Yo te amo de verdad Y pienso luchar hasta el último latido De mi corazón No pienso rendirme A menos que así lo decidas Y me pidas que me aleje Solo eso cambiará mi decisión Pero mientras te esperaré Para darte mi corazón Yo te esperaré, no importa lo que pase Yo aquí estaré, siempre para cuidarte Yo te esperaré, si quieres por mil años Solo para que me dejes amarte Yo te esperaré Se apoderan de mis ojos Yo te esperaré, no importa lo que pase Yo aquí estaré, siempre para cuidarte Yo te esperaré, si quieres por mil años Solo para que me dejes amarte Yo te esperaré, no importa lo que pase Yo aquí estaré, siempre para cuidarte Yo aquí estaré, siempre para cuidarte Yo aquí estaré, siempre para cuidarte Solo para que me dejes amarte Ten un fin